Vamos a contar un cuento que se titula ¿Quién soy en la selva? A ver qué animales nos vamos a encontrar dentro. ¿Queréis que lo cuente? ¡Vamos allá! ¿Quién tiene un rabito moteado? A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Un leopardo que de repente se ha enamorado! ¡Uy! Y aquí, largo y peludo, ¿de quién es este rabito? A ver, a ver, ¿qué animal sale? ¡Del elefante! ¡Qué animal más alucinante! ¿Cómo hace el elefante, chicos? A ver, a ver... ¡Muy bien! Venga, a ver, vamos a por otro. A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Ahora un rabito escamoso! ¿De quién es? ¡Del cocodrilo! No te asustes, ahora está tranquilo. ¿Cómo hace el cocodrilo? A ver, todos... ¡Muy bien! ¡Venga, otro! ¿Y a quién pertenece este rabito que no flota? ¡Al hipopótamo! ¡Al hipopótamo! ¡Que en el agua se alborota! ¡Hala, qué bien! A ver, a ver... ¡Corto, tupido y espeso! ¡De qué rabito es muy travieso! ¡Curioso y goloso es el oso! ¡Hala, qué chulo el oso! A ver, este... ¡Corto y ancho! ¡Qué rabito es blanco! A ver, ¿qué animal es? ¡Es del oso panda! ¡Que en los ojos tiene manchas! ¡Mirad las manchas! ¡De color negro son las manchas! A ver, otro animal... Aquí tenemos un rabito largo y rayado. A ver quién es... ¡Es del tigre! ¡Lo has acertado! ¡Muy bien! ¡Blanco y negro se mueve sin parar! ¡Es el rabo de la cebra que no para de zampar! ¡Mirad cómo comen! ¡Madre mía, qué glotona es la cebra! A ver, a ver... Largo y elástico... ¿Quién tiene este rabito que parece un gancho? A ver, ¿quién es? ¡Es el mono! ¡Que salta de árbol en árbol tan pancho! ¿Cómo hace el mono? A ver, todos... ¡Muy bien! A ver, el último... ¿Y qué rabito es el rey de la selva? ¿Quién es? ¡Es del león! Largo, peludo y poderoso... ¡Es realmente hermoso! ¿Cómo hace el león? ¡Y colorín colorado este cuento se ha acabado! ¡Un aplauso! ¡Bien!